Juan Carlos Sánchez La Torre, conocido como el Lobo Feroz, es el hombre que, según la policía, violó a por lo menos 276 menores de edad en Colombia y comercializó los videos de sus abusos. Sánchez La Torre permanece detenido en Venezuela, donde fue capturado y deberá ser presentado ante un tribunal local. Las autoridades colombianas iniciarán el trámite para que este violador y pedófilo en serie sea extraditado. Sin embargo, el proceso podría tardar entre seis meses y un año. Sánchez La Torre deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales abusivos con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. Ya Interpol Colombia con la Fiscalía de la Nación elevó todos los trámites para que a través de Cancillería, con los protocolos de ley y con las autoridades de Venezuela, se reciban todos los documentos para empezar con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la pedida formal de esta persona. Desde el Centro Cibernético de la Policía, agentes especializados rastrean los abusadores y pedófilos que compran y venden pornografía infantil. Desde 2014 hasta la fecha se han denunciado 71.439 delitos sexuales en el país, 1.935 de estos por pornografía con menores. En el mismo periodo, la policía ha logrado la captura de 14.756 personas por delitos sexuales, entre estas, 124 pornógrafos infantiles. Tenemos 35 investigadores en el nivel central y a nivel nacional tenemos 72 en todas nuestras seccionales, con un staff de fiscales totalmente dedicados a estos. Desde 2010 hasta la fecha, Colombia ha extraditado a 10 ciudadanos hacia el exterior por delitos sexuales. Por su parte, nuestro país ha recibido dos ciudadanos extraditados desde España y Estados Unidos. En total, Interpol Colombia ha publicado 165 circulares por delitos sexuales en los últimos cuatro años.